Año 1991 del día 26 de octubre, nace en unos meios en Cartagena, Colombia, específicamente en el barrio del bosque, con ganas de comerse el mundo, y ni siquiera Carmen Herrera Gamacho Ni Roberto Garraquía, que son su mamá y su papá, sabía lo que le esperaba, ay bendita Esta es la historia, de dos personas inquebrantables, que por nombre llevan en su rabia Sube la mano, Dios que está armando, y no va a parar, se trata de que nunca dejes de luchar El puño arriba significa valentía, mi vieja sigo grande, así supero el día a día Así que esa es la moral, es la moral, no nos reunimos, no le vamos a bajar Así que esa es la moral, es la moral, pega como un sticker en tu pecho la moral Checa, ah, 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 dale, saca las ganas que tú tienes de luchar Ah, 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 aunque te lo tienes, tú no te dejes contaminar Ah, 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 aguanta el peso, que no se trata de parar Mírame bien, mírame bien, todos saben con el de arriba no hay reteña Por favor, entendiste el significado de la moral Sube tu puño arriba y ponte feo, ponte frodo, que en la vida todo se puede Este futuro lo veía venir, hace rato te lo quería decir La verdad es que 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 la